SIRSBEATS.COM Y un avión de papel que no vuela bien, parece un jumbo, planea encima del parquet que es como un desierto curdo y sale por la ventana siguiendo su rumbo. Yo voy a enseñarte la luna, su lado oculto y vas a ver al ser humano desde arriba como un punto, como simples hormigas con simples asuntos, preocupadas por chorradas y no hacen ni bulbo. Yo, montañas y edificios peleando por un sitio y ya no hay ni un rincón sin un balcón por precipicio. Se acerca al juicio, lo echan por la tele, arrepiéntete, pide perdón desde el sillón mientras comes y bebes. Voy a hacer que sueñes con bosques oscuros, adéntrate, no tengas miedo a pasar sin escudo. Allí donde el ciprés se levanta, robusto y mudo, encontrarás también flores hermosas de colores puros. Destroza el muro, mira hacia el futuro, ¿qué ves? Yo veo gente por la calle con mucho que perder y yo soy uno, uno de tantos que quieren crecer porque prefieren vivir esta vida que volver a nacer. Yo, piensa en una imagen que recuerde ayer, buena o mala, depende de qué quieras que pueda volver. Pasamos mucho tiempo mirando las fotos, dedicado para aquella chica con el corazón roto. Ok, jumpy, FDLT, con AKD, ok, el club de los tristes, cabrón, DJ este a los platos, ¿cómo suena? FDLT, con AKD, ok, el club de los tristes, cabrón, DJ este a los platos, ¿cómo suena? FDLT, con AKD, ok, el club de los tristes, cabrón, DJ este a los platos, ¿cómo suena?